Hola, mi nombre es Amado Eduardo Marroquín, profesor de Megavision, canal 15 de Trabajo. En esta oportunidad me encuentro en la ciudad de Bogotá. El más importante de los sacados es el amanecer y la toma de la cadena volcánica. Así mismo el panorama que podemos ver acá de la costa sur de los vulcanes de Bogotá. En este lado tenemos el vulcan de Bogotá. También estamos en el mercado de la ciudad de Quetzaltenango. Acá tenemos el medio de la ciudad de Bogotá. En el mercado 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 de Bogotá. Gracias por ver el video.